Elio Morillo nació en Ecuador, pasó su infancia en Puerto Rico y se graduó de la escuela secundaria en Nueva York. Elio ahora es un ingeniero de banco de pruebas del sistema Mars 2020 en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA que verifica la aviónica, las cargas útiles y el software para garantizar que las operaciones en ruta y en la superficie de Marte estén completamente caracterizadas. A Elio le apasionan los sistemas de transporte alternativos, las medidas de seguridad nacional mejoradas y el acceso asequible al espacio. Misiones a Marte Marte es un planeta fascinante. Está frío, helado y cubierto de polvo rojizo y suciedad, como tierra. Tiene volcanes, barrancos y llanuras. Los científicos también han visto canales que parecen tallados por ríos y arroyos hace mucho, mucho tiempo. Todo esto lo podemos saber gracias al trabajo de diversas naves enviadas al espacio desde la década de los 70. Algunas orbitan Marte, tomando fotos alrededor del planeta. Otras, llamadas landers, generan fotos e información desde sus puntos de aterrizaje. Los rovers tienen ruedas y se especializan en moverse en las superficies. ¿Por qué son tan importantes? Rovers ayuda a entender de qué están hechas las diferentes partes del planeta. Marte se compone de un montón de diferentes tipos de rocas, y cada roca se compone de una mezcla de productos químicos. Un rover puede conducir a diversas áreas, estudiando los diversos productos químicos en cada roca. Con los años, la NASA ha enviado cuatro vehículos robotizados, o rovers, para aprender más sobre Marte. Su journey en 1997, Spirit y Opportunity en 2004, Curiosity en 2012, y ahora en el 2020, viajará a Perseverance. Elio, nuestro científico de hoy, trabaja en este proyecto. Hola, Mentes Curiosas de Panamá. El tema central de esta semana será la robótica. Para ello, estará participando mi colega, el ingeniero Elio Morillo, quien les hablará sobre el próximo rover, llamado Perseverancia, que la NASA estará enviando a Marte en menos de un mes. Elio se desempeña en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA y forma parte del equipo de ingenieros de la mencionada misión, enfocándose en que todos los mecanismos del rover funcionen. Estamos muy agradecidos con el ingeniero Morillo, quien, a pesar de estar muy ocupado en momentos críticos de su trabajo, nos está dedicando parte de su tiempo. Gracias, Elio, por compartir, por ser TV, tu pasión con las mentes curiosas de Panamá. Bienvenido. Marte, conocido como el planeta rojo, es relativamente muy parecido a nuestro planeta Tierra. El día en Marte dura casi 25 horas, comparado a 24 aquí en la Tierra. La gravedad de Marte es aproximadamente un tercio de la gravedad en la Tierra, así que si pesan 100 libras, en Marte pesarían unas 33. Sería más liviano. Eso sí, un día en Marte es generalmente muy frío, ya que la temperatura puede variar entre negativo 90 grados Fahrenheit y 40 grados Fahrenheit. La atmósfera en Marte es muy tenue y la presión atmosférica es 1% comparada a la atmósfera de la Tierra, lo cual crea ciertos desafíos. Y también el componente principal de la atmósfera marciana es el dióxido de carbono. En la Tierra tenemos abundancia de nitrógeno y oxígeno. Estos datos hacen que Marte sea un planeta muy interesante científicamente, ya que podría algún día servir a la humanidad como segundo hogar. También, estos datos hacen que el planeta rojo sea un buen candidato para encontrar rastros de vida fuera de la Tierra. Llevar la nave espacial a la plataforma de lanzamiento este verano ha requerido un esfuerzo continuo. Los estudios conceptuales empezaron hace más o menos una década, y hoy día esos diseños se convirtieron en realidad. Aterrizar en otro planeta, buscar signos de vida antigua, recolectar muestras y probar nuevas tecnologías en la superficie será increíblemente difícil. Estos desafíos personifican por qué la NASA eligió el nombre de Perseverance, de entre 28.000 ensayos presentados en una competencia nacional named The Rover. Los meses recientes en particular, justo antes del lanzamiento, han requerido soluciones creativas y trabajan en equipo durante la pandemia de coronavirus. Como escribió Alex Mather, estudiante de escuela secundaria en Virginia, somos una especie de exploradores y encontraremos muchos contratempos en el camino a Marte. Sin embargo, podemos perseverar. Nosotros no solo como nación, pero como seres humanos, no nos rendiremos ante este desafío. El primer rover a Marte de la NASA fue el modesto Sojourner, del tamaño de un horno microondas. En el 1997 demostró que un robot podía moverse en el planeta rojo controlado desde la Tierra. Los siguientes rovers de Marte de la NASA, Spirit y Opportunity, eran del tamaño de un carrito de golf. Estos descubrieron evidencia que el planeta una vez albergó agua corriente antes de convertirse en el desierto helado que observamos hoy. El rover Curiosity, del tamaño de un automóvil, aterrizó en el 2012, como describió nuestro compañero Miguel San Martín la semana pasada. ¿Se acuerdan de los 7 minutos de terror? Si no lo han visto todavía, les recomiendo el video de la semana pasada. Curiosity descubrió que en su sitio de aterrizaje, el cráter Gale, se albergaba un lago hace miles de millones de años y un medio ambiente que podría haber soportado vida microscópica. Perseverance apunta a dar el siguiente paso. Investigando como objetivo principal, ¿hay signos potenciales de vida microscópica pasada o firmas biológicas de Marte? El rover aterrizará en un lugar con alto potencial para encontrar rastros de vida microscópica, el cráter Gessero. Es un cráter de 28 millas de ancho en el extremo occidental de Isidyspanisha, una cuenca de impacto gigante justo al norte del ecuador marciano. El cráter fue un posible oasis en su pasado lejano. Hace 3.000 y 4.000 millones de años atrás, un río fluyó hacia un cuerpo de agua un poco más grande al lago Gatún. Ahí se depositaron sedimentos llenos de minerales de carbonita y arcilla. El equipo de científicos y científicas de Perseverance cree que este antiguo delta podría haber recolectado y preservado moléculas orgánicas y otros signos de potenciales de vida microscópica. El contexto lo es todo. Los orbitadores de Marte han estado recolectando imágenes y datos de la superficie del cráter Gessero desde aproximadamente 200 millas arriba. Encontrar signos de vida requiere una inspección más cercana. Comprender las condiciones climáticas pasadas de Marte y leer la historia geológica incrustada en sus rocas les dará a los científicos una idea más clara de cómo era el planeta en su pasado lejano. Estudiar la geología y el clima del planeta rojo también podría darnos una idea de por qué la Tierra y Marte, que se formaron a partir de las mismas condiciones primordiales, terminaron siendo planetas tan diferentes. Perseverance será el primer rover a entrar a un sistema de almacenamiento de muestras a Marte que empaquetará muestras prometedoras para su regreso a la Tierra en una misión futura. En lugar de pulverizar roca de la manera en que lo hace el taladro de Curiosity, el taladro de Perseverance cortará núcleos de roca intactos que son aproximadamente del tamaño de un trozo de tiza y los colocará en tubos de muestra que almacenará hasta que el rover llegue a un lugar de entrega apropiado. La NASA y la Agencia Espacial Europea están planificando una campaña de devolución de muestras de Marte, ya que en la Tierra podríamos investigar las muestras con instrumentos más complejos y precisos. Perseverance tiene más inteligencia de conducción autónoma que cualquier otro rover, lo que le permite cubrir más terreno en las operaciones de un día sin tener que esperar a que los ingenieros de la Tierra envíen instrucciones. Calculado sobre la duración de la misión, este ritmo rápido puede traducirse a más resultados científicos. Esta capacidad de desplazamiento rápido, cortesía de sensores, computadoras y algoritmos actualizados, hará que la exploración de la Luna, Marte y otros cuerpos celestes sean más eficientes para otras naves espaciales. Perseverance también conlleva una demostración de tecnología un experimento de prueba de concepto llamado MOXIE. Este instrumento producirá oxígeno utilizando la atmósfera de dióxido de carbono de Marte, lo que demuestra una forma en que los futuros exploradores, a lo mejor uno de ustedes, podrían producir oxígeno para el propulsor de cohetes y para respirar ese oxígeno y sobrevivir en la superficie de Marte. La misión de Mars 2020 lleva más cámaras que cualquier misión interplanetaria en la historia. El rover Perseverance en sí tiene 19 cámaras que tomarán imágenes del paisaje con detalles impresionantes. Las otras partes de la nave espacial involucradas en la entrada, el descenso y el aterrizaje llevan cuatro cámaras adicionales, lo que potencialmente permite a los ingenieros reunir una vista de alta definición del proceso de aterrizaje después de que el rover aterrice con seguridad en Marte. El helicóptero Ingenuity será una demostración de tecnología, un proyecto que busca probar una capacidad por primera vez con alcance limitado. Ingenuity es un helicóptero con dos rotores contrarotativos de cuatro pies de largo que giran alrededor de 2.400 rotaciones por minuto, aproximadamente ocho veces más rápido que un helicóptero estándar en la Tierra, ya que la atmósfera en Marte es mucho más tenue. El helicóptero está compuesto de células solares, sensores, equipos de telecomunicaciones y su propia computadora con algoritmos complejos. Muchos de los componentes son comerciales y se parecen mucho a los componentes de un celular moderno, que incluye dos cámaras, una unidad de medición inercial que se utiliza para medir el movimiento, un altímetro y un inclinómetro. Si Ingenuity tiene éxito, misiones futuras en Marte podrían componerse de varios helicópteros con instrumentos científicos y añadirán una dimensión aérea al estudio científico del planeta rojo. Aquí me encuentro en persona en el laboratorio de producción a chorros. De esta manera podemos hacer todas las pruebas aquí en la Tierra, mientras el robot está de camino a Marte y funciona en la superficie marciana. Lo que esto nos permite es estudiar piedras, texturas, crear experimentos. Aquí como les voy a enseñar, tenemos piedras con texturas muy similares a piedras que encontramos en la superficie de Marte. De esta manera podemos utilizar el brazo, que les cuento que está construido para funcionar idénticamente al robot que va a ir a Marte y de esta manera poder entender cómo estudiar estas piedras utilizando los instrumentos que se encuentran dentro de este brazo. De la misma manera, en la cabeza, aquí como podrán ver, tenemos cámaras y tenemos varios instrumentos que simulan los instrumentos que van a ir a Marte. Aquí como podrán ver, les voy a demostrar, tenemos estas piedras para poder estudiar imágenes y entender con el software cómo está compuesta la superficie marciana. Y aquí también les voy a demostrar, les voy a enseñar un sneak peek. Ese robot que está allá es el Curiosity, es la versión terrestre de Curiosity. Y como podrán darse cuenta, Curiosity ya tiene sus ruedas porque está operando en la superficie de Marte desde agosto del 2012. En cambio, por ahora, este robot está en esta plataforma hidráulica, lo cual nos permite estudiar y analizar los mecanismos en diferentes ángulos. Terminemos con la foto de la Tierra vista desde Marte. Tú y yo vivimos ahí. Se tomó con Curiosity. Un día será tomada por ustedes, por la generación valiente que tocará la superficie de Marte. ¿Han escuchado el dicho, boricón que naciera en la Luna? Bueno, algún día un boricua nacerá en Marte. O un panameño, o un ecuatoriano, o un latín. El futuro lo sabrá y está en las manos de ustedes. ¿Cómo llegas a Marte? Si quieres enviar una nave espacial a Marte, primero necesitarás un cohete rápido para escapar del tirón de la gravedad de la Tierra. Cuanto más pesada sea tu nave espacial, más poderoso debe ser tu cohete para despegar. A continuación, asegúrate de iniciar en el momento adecuado. Marte y la Tierra orbitan alrededor del Sol a diferentes velocidades y distancias. A veces están muy lejos y otras veces se acercan. Aproximadamente cada dos años, los dos planetas están en posiciones perfectas para llegar a Marte con la menor cantidad de combustible para cohetes. Eso es importante. El viaje total es de 300 millones de millas. Finalmente, asegúrate de que tu objetivo sea el correcto. No puedes disparar hacia donde está Marte en el momento del lanzamiento. Tienes que apuntar a donde estará cuando llegues allí. Es muy parecido a como un quarterback pasa una pelota de fútbol. Además, es posible que necesites algunos empujes para corregir su dirección en el camino para que no se pierda Marte. Si todo va bien, llegarás al planeta rojo en unos 7 u 8 meses. Entonces, si realmente quieres aterrizar en Marte, bueno, ese es otro desafío. Reto de la semana Les dejo el reto de la semana. ¿Cómo diseñarías tu base en el planeta rojo? ¿Qué llevarías contigo? En tu estadía podrías estar ahí entre semanas y meses. ¿Llevarías alguna comida, algún libro, drones o robots, herramientas, algún compañero o compañero o miembro de tu familia? Recuerda que no existiría el internet como lo conoces desde la Tierra. ¿Cómo te entretendrías en tu tiempo libre? Imagínate poder jugar algún deporte en un tercio de gravedad. Puedes hacer una maqueta, utilizar plastilina o dibujarla. Envía tus diseños a nasaembajadausa.gmail.com Ha sido un gusto estar con ustedes hoy y espero escuchar de ustedes pronto y ver sus diseños. Escribe o envía tus comentarios a nasaembajadausa.gmail.com o mentescuriosas11.gmail.com ¡Gracias!